Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y esto es Supervivencia en 30. Bienvenidos a otro día más aquí en Subnautica Below Zero, ¿vale? Muchísimas gracias por la recepción al primer capítulo, ¿vale? De verdad, estoy muy, muy, muy contento. Y también por el comentario que me ha dejado Ernesto. Ernesto por el tema de que dijo que le sienta muy bien el frío a este ambiente. Y la verdad es que coincido con él, ¿vale? Le da un toque súper, súper chulo y súper fresco. Valga la redundancia, ¿no? Porque estamos... No lo digo porque sea frío, sino porque le da otro toque, ¿no? Hostias tú, madre mía, lo que son las tormentas tela. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que quiero hacer es el deslizador, ¿vale? Bueno, todo lo que podamos, ¿vale? Pero la idea sería hacer el deslizador. Ahora tenemos que escanear las partes. Correspondientes. Ya tenemos el escáner, que lo hicimos. Y por aquí fuera teníamos partes del deslizador. Lo que no sé es dónde. Mira aquí. Esto es... Sí. Escanear. Perfecto. Uno de tres. Vale, pues entonces tendremos que ver... ...dónde están los demás. No creo que estén muy lejos, ¿eh? Porque esto es... Bueno, tú que me muero. Esto es realmente más o menos lo primero que tienes que hacer y no es muy difícil de encontrarlo, ¿vale? Pero bueno. Me encanta cómo se ve de noche esto, gente. O sea, es brutal, chaval. Fijaos. Fijaos, fijaos, fijaos cómo es, tío, esto. Me estoy metiendo en un sitio que no me mola. Pero yo he dicho que era fácil, ¿no? Encontrarlo. Pues aún no he encontrado nada. Aún no he encontrado nada de las otras dos partes del deslizador submarino. ¡Sube, idiota! ¿Qué haces? ¿Qué cojones? ¿Qué es hielo? Bueno, chaval, ¿qué dices? Ah, no, 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 no. ¿Pero qué? Ah, vale, es que sí. Esto era hielo, tú. Uf. Claro, no se nota, tío, aquí. Bueno, sí que se nota. Ahora sí que se ve bien. ¡Dios! Pensaba que no podía salir, chaval. Escuchad cómo se... Escuchad la lluvia, cómo cae encima del agua. Brutal, ¿eh? Impresionante. Claro, esto en el Subnautica original no lo recuerdo. No llovía en el Subnautica original, o sea, en el primero. emergency cache detected nearby. ¿Cómo? ¿Emergency qué? Sé que no lo he visto. ¿Qué es esto? Emergency cache detected nearby. Cache de emergencia detectado cerca. Ah, mira, mira, mira. El hijo de suministro de emergencia. Vale, 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 vale. ¡Eh, qué guapo! Hostia, pues... ¡Wow! ¡Wow, qué pasada, chaval! Mira la tormenta, ¿eh? ¡Wow! Hostia, este ha caído cerca. ¿Sabéis cuál es uno de esos... esos factores que le diferencian también de Subnautica original? Es precisamente esto. Que quieres subir y a lo mejor no puedes. Porque hay... ¿Qué es esto, tío? Ahí hay algo. No sé el qué es. Tienes hielo por encima y no puedes subir, ¿sabéis? A ver, ¿qué es esto? Un segundo. ¿Cojones? Ah, que es un pez. ¿What? Pez hueco titán, chaval. Pez hueco titán. Sube, sube, sube. Sube que me muero. A ver. Herbívoro grande, dócil, límite oxígeno y es defendido por los pequeños y agresivos simbiontes que lo acompañan. Lento, tonto y delicioso. Ah, o sea que es... Es comestible. Ok. Me suena un poco de haber ido por aquí a buscar ese alijo también, ¿eh? Con vosotros en directo. Me suena un poco. Pero bueno. No recuerdo lo que había. Pero allá vamos. ¿Vale? ¿Sabéis qué echo de menos? Un poco de... Un mapa, tío. Un pequeño mapa que se vaya explorando poco a poco. Porque no te puedes hacer un poco la idea de cómo... ¿Qué es esto, tío? Una PDA. Un segundo. Vamos a mirar esto. ¿Qué es? Brújula. Ah, mira. Botiquín. Botiquín. Marcador de ruta. Vale. Y ahí hay más cajas. Sube. Vale. Esto es... Vale. Parece ser que piden disculpas por la tardanza de las entregas y todo esto. No sé qué de los monos y no sé qué historias. A ver, un momento. Vamos a abrir esto. Una bengala. Y agua. La bengala no sé si quedármela, tío, en realidad. Bueno, va. Me las quedo, tío. Total, tengo espacio. Bueno, anda. Mira. Hemos descubierto esto. Y esto es... Batisfera. Gravisfera. Batisfera es de Bioshock. Bueno. Voy a hacerlo. ¡Hol! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡No! ¡Lol! ¿Qué dices? ¡No, no, no, no! ¡Dámelo! ¡Japuto! ¡Ay, japuto! Me sale. O sea, que te pueden robar esos mamones los objetos. ¡Hostia, qué guapo! Oye, pues, mira. Me llevo un pez, tío. Antes de que me lleves el escáner, que no vas a hacer nada con él, me llevo el pez. ¡Hostia, qué chulo, tío! ¡Hostia, pensaba que me iba a atacar de entrada! Pero... ¡Va y me quita eso! ¡Hostia, qué chulada! ¡Qué chulada, gente! ¡Qué chulada! ¡Qué guapo! Bueno, a ver. ¿Por dónde? Por aquí. ¡Oh, madre mía! Voy a ir con esto. No vaya a ser que me venga otro mangón de esos. Y me quiera robar, ¿no? Me robe el pez, tío, que hay un montón. Mira, sal. La sal va bien para hacer agua más adelante. Y... Y también para curar la comida, para que no se joda. Vale. Entonces voy a pillar todos los de... ¡Hostias! ¡Hostias! Vamos a curar todo lo que podamos. Está nevando ahora, tío. Fijaos, qué chulo. Fijaos, qué chulo, tío. Eh, que mira. Otro cacho de esto, tío. Nos faltará otro, ¿eh? Joder. Bueno, me ha costado lo suyo, ¿eh? Yo pensaba... Están más dispersos que en el... En el subnáutico original. A ver, tiene que estar por esta zona. No puede estar muy lejos, ¿eh? No puede estar muy lejos. Verdad, ¿eh? Buah, sube, sube, sube. Lo próximo a la botella, ¿eh, gente? Ya veis... Buah, estoy muerto, ¿eh? Así, tío. Mira cómo caen los meteoritos. Y aquello de ahí, ¿qué debe ser, tío? Eso de ahí, no tengo ni idea. ¿Tú me puedes robar el pez? ¿Hola? ¿O no te interesa? ¿Lo quieres o no? Ah, pasas de mí, ¿no? O sea, es tecnología lo que te interesa. Interesante. La pasa del pez olímpicamente. Llevo el escáner y me lo pilla. Tócate las pelotas. Vale, gente. No encuentro el de la tercera parte de eso. Lo que voy a hacer va a ser... Una botella de oxígeno. ¿Se puede hacer? A ver. ¿Tenemos el plano? Tanque de O2 estándar. No. No tengo... ¿Se tiene que buscar un plano también para algo más extendido? Deslizado submarino. Gravisfera. No tenemos la botella de alta capacidad. Me parece que era un plano ahora que lo pienso. Porque, claro, la O2 estándar es la que tengo, ¿no? A ver. Ah, no, no tengo. Ah, pues entonces voy a intentar hacérmela. A ver, un momento. Mezcla de O2. Aire comprimido respirable. Malla de fibra. Y la malla de fibra como era, no me acuerdo. Creo que es con... Con esas algas que tengo ahí. A ver, un segundo. Voy a meterme aquí. Esto es... Me parece que es con esto. A ver, dámelo un segundo. Mira, malla de fibra, vale. Y... Vamos a mirar... Mira, vamos a... Espérate, un segundo. Esto, mira. A ver cuánto podemos... Hombre, tío. Muchísimo mejor, tío. ¡Hostia! ¿Y este plano ahí gratis? Ah, vale, vale, vale. Que te salga antes bloqueando. Baliza. Me dirá que vas construyendo cosas. Ah, interesante. Vamos a hacer agua. Bueno, al menos se dan un minutito bajo el agua, tío. Es que si no 45 segundos se te van en nada. ¿Vale? Vamos a hacernos todo este agua porque estamos jodidos de sed. Aquí en Sognautica la sed siempre es un problema enorme. Y vamos a curar... Con la sal que hemos pillado antes... Esos. Esto no se va a estropear. ¿Vale? Bueno, al menos tan rápido. Vale, y aquí tenemos... Marcador de ruta. Despliega proyectos holográficos. Se usa para aplicar camino de vuelta a espacios difíciles de manejar. ¡Ah, vale! Vale, 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 vale. ¡Hostia! Esto es para regresar a un punto que tú quieras. Bueno, tampoco es que sea. Y luego... Esto. Vale. Me falta el... De esto, tío. El deslizador. O sea, encontrar el tercer plano. Voy a ver esto. Bueno, tío. No quería beber tanto, macho. Es que no... Claro, hago doble clic. Sin querer. Pues, bueno. Voy a guardar todo esto. Esto está curado, ¿vale? Y me voy a llevar esto y esto. Vale. Guardamos y seguiré buscando el plano, gente. O sea, el tercer plano del deslizador, tío, no hay manera de encontrarlo, macho. He dicho que era fácil. Pues no. Es mentira. No lo he dicho. ¡Hombre! Lo he encontrado. ¡Oh, vamos! Por fin. ¡Aleluya! ¡Yus! ¡Vale! ¡Perfecto, gente! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Vamos a hacerlo ya, tío. Que es necesario. Es necesario. ¡Hostia, tú! ¡Qué emoción! Vale. Lo que podríamos intentar es, con el constructor, ya empezar a montarnos algo, ¿vale? Rollo una primera habitación con un armario y tal. Porque no quiero estar aquí, ¿vale? A ver, porque quieras o no, mirad cómo está el inventario, ya casi que no me cabe nada. Pero vamos a mirar a ver qué nos requiere el fabrica... el... aérodeslizador... hidrodeslizador. ¡Madre mía, qué manía con decirlo aéreo! A ver, una batería. Un alambre de cobre, aceite y titanio. Vale. Batería. Vamos a mirar esto. Planta de cinta y un cobre. Creo que planta de ciebra tenía... Tenía dos. Un, dos y cobre. Vamos a hacer la batería. La batería... El alambre de cobre era con dos de cobre, si no me equivoco. Exacto. Me acuerdo. Vale. Y luego el aceite que se hacía con... Con las... de estos rojas. Vamos a tener que ir a buscar. Vamos a pillar las que podamos. Vale. Y... con esto haremos el aceite. Haremos el aceite y... Con esto ya podremos hacer perfectamente el sigla. Ya, pero... Oh, que bien, tío. Que bien, que bien. Ya podremos movernos un poquito más rápido por aquí. Entonces, lo que os digo. Me gustaría encontrar alguna zona... Donde empezaría a construir la base, ¿vale? Empezar a construir la base... Nuestra, ¿vale? Esto es una cápsula de salvamento. Aquí no podemos vivir ni de coña, ¿vale? Ok, buen. Buen sitio. Señala alguien proveniente de un santuario a 200 metros de profundidad. ¿Y me lo marca? ¿Me marca dónde está esto? Bueno, básicamente aquí lo que dice es... Datos de localización del santuario de cero. Que es lo que nos ha... Nos ha dicho ahora. Dice que el santuario de cero fue descubierto unos meses antes. Que estaba trabajando con una energía muy leve, ¿vale? Pero suficiente como para localizarlo. Se ve que está en un bioma llamado Twisty Bridges, ¿vale? Que está entre 100 y 300 metros de profundidad. Bueno, básicamente dice que el bioma está construido con una especie de puentes orgánicos. Que previene una ruta permanente al sitio establecida, ¿vale? Y que puede ser localizada a 200 metros de profundidad. Se ve que construyeron estos aliens esta serie de santuarios, ¿vale? Para preservar su conciencia. Interesante. Alrededor de todo el planeta. Y que en caso de emergencia, pues, tener la conciencia ahí guardada, ¿no? Me parece curiosísimo. Y que algunos de muchos de los supervivientes nunca llegaron, ¿vale? Después de esa infección que hubo con la bacteria esa del cara. Pues no llegaron. Fueron a los santuarios, pero antes siempre sucumbieron. No llegaron nunca, ¿no? Entonces, bueno. Es un sitio que podríamos ir. Pero bueno, obviamente 200 metros nos mojo de pavo, ¿vale? O sea, ya iremos. Pero este es interesante. Vamos a hacer aceite. ¿Vale? Y ahora... A ver un momento. Me falta el titanio. Vale. Titanio tenemos aquí. Vale. Pues ahora ya sí, gente. Ahora ya... ¡Sí! Hidro deslizador. Siglight. Perfecto, tío. Perfecto. Vamos a guardar, gente, que esto lo merece. Y... A ver. Ay, qué bien, tú. Qué bien. Y además tiene lucecita. Obviamente esto va con baterías, ¿vale? Esto se agota. Para quien no lo sepa, esto se agota, ¿vale? Y el mapa podéis ponerlo o pitarlo. Yo lo voy a quitar, porque en realidad... Pero está chulo, ¿eh? Muy chulo, sí señor. Mira, gente, yo creo que este sitio es un buen sitio para construir la base, ¿eh? Es un sitio amplio, no nos va a molestar mucha historia. Está al lado de base, en realidad. Podemos hacer una mudanza fácilmente. Entonces, voy a pillar lo que es el constructor de hábitats y vamos a hacer la primera habitación, ¿vale? Tenemos bastante cuarzo, tenemos bastante titanio, como para, creo, hacer una pequeña estancia con un armario. No estoy seguro, pero me molaría poder ya empezar, ¿vale? Entonces, vamos a pillarnos aquí esto. Vamos a pillar todos los recursos que podamos. Todo esto, todo esto, todo esto. Esto de momento lo dejo. Un momento, porque tengo dos. Ah, no, esto lo he vuelto a poner. Vale. Y, a ver, ¿qué nos pedía para hacer...? Ah, no tengo energía. Vale. Bueno. Pobre planta de cinta. Me falta más planta de cinta para hacer otra batería, tío. Vale, es verdad, tiene sentido. Hombre, podría quitar la del escáner. Bueno, pero igualmente nos va a hacer falta. Entonces, voy a buscar planta de cinta. Ahora que tenemos el Sillight, ya podemos ir a buscarla más fácilmente. Y sé más o menos dónde puede estar. Vale, aquí las tenemos, gente. Vamos a pillar todas las que podamos. Ah, ya no me cabe, tío. Claro, porque me he llenado de cosas. Vale. Voy a regresar a la base. Haremos esa batería. Haremos el... El... Y empezaremos a construir la base, ¿vale, gente? Hostia, pues la batería antes era más fácil de hacer. Era con... No recuerdo mal... Con... Una especie de coral, ¿vale? Rojo. Y luego... Cobre. Ahora para encontrar esas plantas es más complicado. Pero bueno. Ya está bien. A ver, vamos a hacer esto. Batería. Y venga, vamos a ponérselo... A ver, quita. Vamos a ponérselo... Aquí. Perfecto. Vale, ¿dónde hemos dicho que era esto? ¿Dónde hemos dicho que era la... La base esta que he dicho yo que me gustaba el sitio? Bueno, a lo mejor por aquí. Mira las gotas como caen, tío. Pues son gotas o piedras. Hostia, está pegando una. Que flipas. Vale, gente. Pues estamos aquí, ¿vale? Aquí es donde vamos a construir... El hábitat, ¿vale? Va a ser esta zona de aquí... Y seguiremos hacia allí, ¿vale? Entonces, vamos a... A ver... Coge... Que tú, se ha quedado tonto. A ver, vamos a hacer... Ay, claro. Me falta la sala multiusos. El plano, chaval. Hostias. Sala de escáner. Es verdad. Me falta la sala multiusos. No podemos hacerlo hoy, gente. Bueno, a ver. Podemos hacer esto. Bueno, tú. No quería hacer esto. Podemos hacer esto. No sé qué hacer. Bueno, de momento lo que podríamos hacer... Sí. Es hacerlo. Poner esto... Por aquí. Es poner esto aquí. Y... Buscar como descosidos la... La de esto, tío. La sala multiusos. Vale. Vale. Vale, entonces, ahora... Lo que vamos a hacer va a ser una escotilla. Vale. Vamos a hacerla. La pondremos... Lo que sé, tío. Para hacerlo más cómodo, lo pondremos... En esta parte de aquí. Bueno, no. Venga, va, aquí. La colocamos. Vale. Y ahora, en principio, podemos entrar, ¿no? ¿O qué? Debería poder. ¡Hola! Vale. Vale. Aquí seguimos perdiendo oxígeno porque hay que poner... Una... Hay que poner energía. Obviamente, paneles solares y ya podremos respirar. Pero ahora mismo esto no es seguro. ¿Vale? ¿Panel solar? Hostia, tú, que me muero. Espérate. Panel solar. Panel solar. ¿Qué me es? Mira, podemos hacerlo, gente. Lo vamos a hacer ya. Vamos a ponerlo aquí. En principio era así. En principio ya tendríamos oxígeno, ¿verdad? Vale. Vale, veis, ya ahí arriba ya no sale la energía. Esto obviamente tendremos que poner muchos y tal para crear más y algo para generar más energía más rápido. Pero bueno, al menos ya es algo, ¿vale? Ya tenemos un sitio donde poder establecernos, ¿vale? Y aquí molaría poderse poner... Esa baliza de ahí la puedo coger. Voy a echar un vistazo rápido a ver si puedo cogerla y la pondremos allí. Vale, a ver, cógela. Perfecto. Vale, vámonos. La tenemos, gente. Lo que no sé es si podré cambiar el nombre. Creo que sí. Para que no ponga suministros de emergencia en donde está la base. Vale. Básicamente. Pero bueno, ahora lo comprobaremos. Mira qué pez más extraño, tú. Hostia, son más raros que en el original, ¿eh? Voy a colocar esto aquí. Vale, mi pregunta es... Ah, mira, mira, mira. Sí, sí, sí que puedo. Sí que puedo. Pondremos... Base. 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 Ya está, tío. No nos vayamos aquí a poner aquí cualquier tontería. A ver, vamos a crearnos un armario. A ver, creo que era con esto. Sí, una taquilla de pared. Bien, vamos a hacer esto. Bueno, nos tenemos que meter primero dentro. Nos la vamos a poner aquí. Taquilla de pared. Bueno, tú, es enorme. Voy a colocar aquí de momento, ¿vale? Incluso podríamos hacer dos. Y voy a hacer dos. Ah, me falta... Me falta aquí. Me falta de ir a mí. Vale, entonces... Abre taquilla. Aquí, como yo solía hacer... Vamos primero a colocar todo lo que podamos. Y luego ya lo destruiremos en los próximos capítulos, ¿vale? De momento, dejo esto. Y ahora voy a buscar a la base titanio. Bueno, no sé si tenemos titanio. Pero... Todo lo que tengamos allí. Esto sí, estoy encontrando un mogollón de cobre, ¿eh? Muchísimo más que en el subnáutico original y menos titanio. O sea, titanio encuentras, pero... Yo estoy encontrando muchísimo más cobre que otra cosa. Vale. Bueno, yo creo que tengo lo suficiente. ¿Dónde está...? Base, vale. Creo que tengo lo suficiente para hacer no un armario, sino un bar, tal vez. Pero bueno. También podríamos hacer el fabricador aquí ya, directamente. A ver, primero. A ver. Monta esto. Y... Bueno, de momento no voy a hacer otro. Podríamos probar de hacer el fabricador. Me falta dos de cuarzo, ¿en serio? Espérate un segundo. Aquí tenía. No tengo cuarzo. ¿En serio? Pero si te he pillado un huevo yo. Bueno, lo debo haber gastado fabricando eso. No sé. Yo pensaba que tenía más. Porque además todo lo de la base lo tengo aquí. Ya no tengo más. Bueno... Nada, gente. Voy a guardar todo esto. A ver. Cobre. Titanio. He pillado también plantas de cinta. ¿Vale? Eso voy a bebérmelo. No, esperad. Bébelo. No, bebe. Joder. Ahora que quiero que bebas, no bebes. No, vale. Es que tengo que hacerlo así. Vale. Madre mía, tío. Tío, el tema del agua es brutal, chaval. Voy a comer esto que está curado. Venga, va. Come. Perfecto. Cómete esto. Ahora que sé. Las barritas esas molan. Vale. Pues voy a buscar un poquito más de cuarzo, gente. Voy a buscar un poquito más de cuarzo. Y aquí tenemos, ¿qué? Titanio. A ver si encontramos cuarzo para hacer el fabricador, tío. Y así ya no hace falta ir a la... A la cápsula, tío. A fabricar cosas. Un segundo. Acabo de ver aquí un agujero. Buah, ¿dónde me lleva esto, tío? Ah, vale. Estamos aquí en esta planta. Que no sé qué... ¿Me puede hacer algo esto? Ojo que hay un mangui de estos. Fuera. A ver si me va a mangar el deslizador. Paso, ¿eh? A ver, a ver. Sube, sube. Vamos a escanear la planta, pero... Esta planta la quiero escanear para ver si es hostil o no. A ver. Ah, planta de oxígeno. Puede ser usado para reponer oxígeno. ¡Hostias! Pues entonces parece que no. Vamos a guardar por si acaso. Pero ¿cómo repongo oxígeno? Ah, mira. Ah, qué chulo. ¿Y estos bichos? Mono de mar se llama. ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de perra, chaval! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Y se lleva el deslizador! ¡No, no, no, no! ¿Qué dices? ¡Dámelo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra, chaval! ¡Hostias, tú! Es que ves, es ponerme algo de tecnología en la mano y me lo roba. ¡Qué jabronazo, tú! ¡Hostia! A ver. ¡Hijo de perra, chaval! Los monos de mar vagan por el océano casi como si jugaran, en gran parte, sin temor a los depredadores. Él les ha visto crear nidos donde acumulan objetos de interés por razones desconocidas. Investigar con cautela. ¡Qué chulos, tíos, esos animales, tío! Bueno, un huevazo. Además, es que... Es como si... Sí, que tienen interés por las pertenencias de los humanos. O bueno, de otras especies. Claro, por eso cuando yo iba con un pez, pasaba de mi tres pueblos, ¿sabes? Y cuando llevo esto, por eso siempre es recomendable ir con algo en la mano que no le interese. Porque si no, macho, aquí a la mínima te descuidas. ¿Y esto es algo? ¡Ojo! ¿Una cápsula esto? ¡Ah, nido de monos! Un nido de construido por monos de mar para mantener los huevos seguros hasta que eclosionen. ¡Oh! Mira, tío, donde tenían fragmentos de deslizador, ¿eh? Cabronazos. Mira, aquí tenemos... Ah, no, pensaba que era algo más tocho. Plata. Yo creo que ya nos podemos hacer el fabricador. ¿Vale? Y con esto, gente, creo que dejaré el capítulo por hoy. ¿Vale? Creo que dejaremos el capitulito. ¡Qué guay volver a Subnáutica, gente! Espero que os esté gustando, de verdad. Espero que os esté gustando. Voy a subir, que si no me muero. ¿Vale? Vale, sigue habiendo la misma historia. Cuando te quedas en oxígeno, tienes un tiempo. Un último respiro para poder llegar a algún sitio. Vale, entonces... Tenemos tres de cuarto y aquí tenemos tres más. No, espérate. No, estos son los que tengo yo. ¿Y dónde tengo yo...? Ah, vale, aquí. No sé cuántos me pedían... ...para hacer el fabricador. Vale, dos de cuarto. Perfecto, perfecto. Pues ya podemos, gente. Lo vamos a hacer... Aquí. Vamos a hacerlo justo aquí. Ya lo moveremos de sitio. Pero ya tenemos... ...el inicio de una base. ¿Vale? Incluso podríamos hacernos dos. Porque somos así de chulos. Pero bueno, no. Ni de coño. Próximo objetivo. En el próximo día sería... Digamos que sería hacerse... ...o buscar, mejor dicho, los planos de... ...de la sala multiusos, tío. Porque es que no... Son unas salas súper grandes. ¿Vale? Esto en realidad es lo que te viene por defecto. Pues una sala es rollo... ...como esta. Como la sala de escáner. ¿Vale? Pero... Pero que puedes poner muchas cosas dentro. Ya lo dice multiusos. Puedes poner ahí... ...yo qué sé. Una cama. Puedes poner varias cosas. Aquí no puedes, tío. Aquí no tienes sitio de nada. Y solo podemos hacer ahora pasillos... ...curvas y demás. Quiero una sala como una plaza. ¿Vale? Es como una plaza grande. Entonces, bueno. Podemos hacer carteles y todo. Flipas. Lo dejamos aquí, ¿vale? Voy a guardar. No sé si he guardado. Pero voy a hacerlo otra vez. Lo he dicho, gente. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla. De verdad. Se agradece muchísimo el apoyo. Se agradecen los comentarios. Se agradecen los likes. Se agradece el apoyo a la serie, por supuesto. No sé cuánto va a durar. Es lo que dije el otro día. Pero bueno. Conforme pasan los días subnáutica te va sorprendiendo, ¿no? Como estas comunicaciones que nos han llegado de debajo. De 200 metros de profundidad. Una comunicación alien. Que será nuestro próximo objetivo a largo plazo, ¿no? Ir allí. No sabemos dónde exactamente. Pero sabemos que está en un lugar que se llama Twisted Bridges. Si no me equivoco. Algo así. O Twist Bridges. Que está a unos 200 metros. No sé si tenemos que ir allí. O cuando estemos más preparados, por supuesto. Habrá que ir chetándose e ir sobreviviendo. Por supuesto que es de lo que se trata. Sin más gente, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Cuidaos. Y ya lo sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle un bolicazo. Compártelo con lo que queráis. Y nos vemos en el próximo. Saludos. Y hasta la próxima. Chao. Saludos. 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 Saludos.